Dicen que ya no me acuerdo de las cosas, que me olvidé todo, pero de esa noche me acuerdo perfecto. 6 de julio de 1996, una lluviosa noche en Santiago, donde nos jugábamos todos. Fue mi primer partido como entrenador de la selección rumbo a Francia 98. Recuerdo al Nacional lleno, la tensión, los gritos. Recuerdo dos goleadores históricos liderando un partido clave. Y la lluvia cayó durante todo el segundo tiempo. Y un recuerdo como si fuese ayer. Porque hay noches imborrables y esta no será la excepción. Se viene un partido de vida o muerte ante el mismo rival de esa noche. Y quiero invitar a hinchas y jugadores, a los 17 millones de chilenos, que hagamos de este partido un partido imposible de olvidar. Este jueves a las 20.30 horas por Fox Sports. ¡Gracias!